¿Cómo estuvo la competencia con Coyueque? Es un final ahí que llegamos las dos juntas otra vez, así que nada, estuvo buenísimo y nada, dura, esta vez llegué pero muerta, muerta. Bueno, estuviste liderando por momentos la competencia y después se alternaban ahí como la primera posición, ¿ahí sobre el final te pasó ella? En el giro de la boya porque con las condiciones que hay estaba re difícil girar y ella pudo girar un poco más rápido que yo, entonces bueno, ahí me ganó la posición y bueno, ya después me costó un poquito alcanzarla. Y después en el último giro también entramos las dos bastante apretadas y bueno, nada, en el pique final tampoco alcancé y volvimos a llegar ahí juntas casi. Bueno, dos años consecutivos poniendo nuevamente al canotaje ahí arriba del podio. Sí, la verdad que estoy recontenta porque nada, uno cuando viene a competir, particularmente yo, busco dar lo mejor y bueno, tratando de conseguir una medalla para mi provincia y esta vez se me dio la chance de las dos modalidades poder conseguir medallas, así que estoy recontenta. Bueno, siempre las medallas tienen dedicatorias especiales, ¿no? ¿Para quién va a dedicar esta oportunidad? Uf, en esta, bueno, hay unos cuantos porque este año ha sido un largo año de trabajo, así que nada, principalmente quiero agradecer a mis quinesiólogos que son los que me mantienen para poder llegar porque este año vengo con una lesión bastante complicada en el hombro, pero bueno, nada. Quinesio Roca, San Martín de Lozán, de Guille Lima, Jeremías y Mauri Correa, que son los tres que tengo allá. Y después, bueno, acá a Nico Esmoldi que me estuvo bancando estos días de recuperándome de la primer carrera el jueves, ayer, para hoy poder estar en óptimas condiciones otra vez para poder largar. Y después, bueno, a mi entrenador, Pablo Bascoy de Sport Track Club en San Martín, que nada, gracias por toda la preparación física. Y bueno, Flavio, que en la parte técnica siempre me viene bancando, y acá, bueno, vino y me dio ese empujoncito que falta cuando estás en competencia, que siempre ayuda a ese aliento y escuchar ese grito en particular, viste, siempre te alienta un poquito más. Bueno, y contale a la gente, bueno, cómo es esto de participar de los Juegos Argentinos de Playa, compartir con la delegación otras disciplinas y las vivencias que han tenido aquí. La verdad es que están muy lindos estos juegos, a mí particularmente me encantan, porque yo, esta es una competencia que me la toco un poquito más libre de lo que es mi calendario normal anual. Y nada, en esto podés compartir con un montón de gente de otras provincias. Yo, por ejemplo, me he encontrado con otras chicas de otras provincias que reman por ahí con nosotros, incluso he hecho amistades de los Juegos del año pasado, que nos volvemos a encontrar. Y la verdad que es divertido porque hay un ambiente siempre de camaraderismo que está bueno siempre respetarlo. Igual que con Cecilia, que desde el año pasado venimos ahí palo y palo. Y este año, la verdad que con las carreras tan apretadas, nos estamos reconociendo unas otras de todo lo que me venimos haciendo. Bueno, y ahora va a ser en marzo la edición de estos Juegos de Playa, ¿te esperamos allá? Espero poder ir, espero poder ir, tengo que ver cómo viene el calendario para el año que viene, porque bueno, en mi disciplina tengo un calendario bastante apretado el año que viene, así que espero poder participar, estar disponible y poder participar otra vez de los Juegos. ¿Cómo es ese calendario? Contanos un poquito cómo viene. Y el año que viene son los Juegos Panamericanos, entonces ya estamos con toda la preparación previa, porque hay un selectivo en marzo y abril, que es donde para la obtención de las plazas en Lima. Así que nada, estamos bastante abocados a eso y ya todo el programa de trabajo va apuntado hacia ese objetivo, de llegar a Lima. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes por la compañía. ¡Vale, ale, ale, ale! ¡Vale, ale, ale! ¡Vale, ale, ale! ¡Vale, ale, ale! ¡Vale!